Con lo de Frenkie de Jong, no tengan ninguna duda. Barcelona quiere venderlo, necesita dinero. Da igual que el jugador no quiera marcharse. Barcelona quiere venderlo porque necesita dinero. Y como sabe que va a cobrar muchísimo dinero este año, estamos hablando, hablan de 19 millones, pues quieren quitárselo de encima, deportivamente hablando. Y yo en parte lo entiendo, pero claro, luego tienes que fichar un sustituto. Y así la pescadilla que se muerde la cola. Esto es una auténtica locura. Claro, como saben los clubes europeos, como está el Barcelona, le van a apretar porque saben que no tiene un duro y que ahora les va a entrar un dinero. Y le van a apretar por todas partes. Los jugadores que no se quieren marchar, igual te aguantan hasta el último día de mercado para ver si se pueden ir con la baja en el bolsillo y encima marcharse a otro club con prima de fichaje. Y así van las cosas en Barcelona por haberse hecho todo rematadamente mal ya desde los tiempos de Bartomeu. Sí, por supuesto. Esta es la realidad. Por eso cuando Xavi habla con Mateo Alemán y le dice esto sigue más o menos igual, el hombre tiene que estar pues hecho polvo. Porque él podría esperar otras cosas, pero si es un poco inteligente, que me consta que lo es, él sabe perfectamente que esta situación se podía producir perfectamente. Faltan cuatro días para que todos los jugadores del Barcelona se vuelvan a juntar y hacer la pretemporada. Y la casa sin barrer. Pero es que, como les decía antes, como los clubes europeos saben de qué va toda esta historia, ahora el Bayern la aprieta. Dice, no, 50 no. 60 millones si quieres a Lewandowski. Y como a estos les encanta cantar en Las Peñas, como hace algún vicepresidente de La Porta, que esta es otra, se pone a cantar como si fuera Camilo VI, o si fuera, no sé, Francisco, el que cantaba latino y cosas de estas, La Porta también canta, y ha cantado también en alguna peña que otra, les debe encantar el karaoke. Como les gusta retransmitirlo absolutamente todo, pues toda la gente se entera de lo que está pasando. Y al enterarse ponen las cosas difíciles. Y lo de Dembélé es más de lo mismo. Lo que pasa es que el presidente está ahora mismo muy risueño en algunas cosas que no son importantes, y en las importantes está como fuera de juego. Porque si yo soy el presidente, se lo he dicho muchas veces, me voy y hablo con el representante y con Dembélé y les digo, señores, esta es la oferta, y en dos días ustedes se deciden. A que tengo razón.